Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roxana, mi nickname es Rob Rosset, soy cosplayer, igual soy nutrióloga. Bueno, pues empecé a ser cosplayer desde el año 2012, me empezó a interesar mucho ya que me gusta mucho el anime, me gustan mucho las películas, los cómics y veo que es un papel siempre muy entretenido. Bueno, más que nada, en internet vi fotos de una cosplayer alemana, Sanzara, eso me motivó mucho y empecé, bueno, quise empezar a hacer cosplayer. El favorito es el de Fiesta 45, del anime Uminé Kononaku Koroli, y de ahí Black Canary. Sakura Carcaptor, Inuyasha, los Avengers. Y bueno, les invito a que visiten mi galería en burritomood.com. ¡Suscríbete al canal!